Hola, soy Anita Pols y hoy vamos a recorrer juntos una granja de rehabilitación para adictos a las redes sociales. Acompáñame. Marcelo es el paciente más antiguo de esta granja. ¿Y quién mejor que él para contarnos su historia? Los adictos a Facebook sufren de lo que denominan los profesionales amiguismo crónico. Básicamente, ser un boludo. ¡Sos una amigaza! ¿Qué hacés, flaco? Si no te conozco, entré hoy yo. ¡Los quiero, los quiero a todos! ¡Todos son mis amigos! ¡Los quiero! ¡Ay, Marcelo! ¿Y te acuerdas cómo empezaste con esta adicción? Y es difícil darse cuenta cuando uno es adicto. Comencé como todos, con un fotolólogo y después me fui metiendo en redes sociales mucho más dura. corte, 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 no. No va bien. Marcelo, ¿cuál es tu actividad favorita acá? Y mirá, sin duda, el círculo de confianza. Si alguno tiene algo para decir, algo para contar, algo que haya quedado pendiente. A ver vos, ¿qué querés decir? Bueno, yo quería compartir con ustedes, que los quiero mucho. Los considero mis amigos. A vos también. Y... ¡Me da bronca! ¡Me da bronca! ¡El kirchnerismo y los gros boludos! ¡Son todos unos caretas! Marcelo se siente triste. Él es Héctor. O como todos lo conocen, arroba la vida es una mierda. Es adicto a Twitter, pero sobre todo, un luchador. Y contame Héctor, ¿cómo fue que entraste a la granja? Arroba la vida es una mierda. Ese es mi nombre. Héctor no tiene ningún tipo de problema. Hashtag me la baja. ¿Por qué la vida es una mierda? Arroba la vida es una mierda piensa básicamente que... Perdón chicos, les retiro las copitas. ¿Todo bien? Sí, sí. Bueno. Gracias. Chao. Hashtag zorra. Eh, ¿la hiciste vos? Sí. No, no tengo hambre ahora. Esta actividad es una de las que más te interesa, ¿no? Que más te vinculás, que más didáctica para vos, que te gusta, que te realizás seguido. Sí, a mí me re gusta hacer cosas con dulce de membrillo. Hashtag es re de granja. ¿Te gustaría leernos, compartir con nosotros lo que escribís? Arroba la vida es una mierda. ¿A quién le causa gracia arroba Darío Barassi? Hashtag gordo no gracioso. Es muy lindo y muy profundo lo que escribís. Hashtag me aburro. Hashtag me fui. Pero la vida es una mierda. ¡Por favor! Ella es Marta. Bella, exótica y atrevida. Es la artista de la granja. Y adicta a Instagram. ¿Cómo decirte, no? Para mí... Todo es arte, ¿entendés? Arte, arte... No sé, al menos así lo ven mis ojos. Lo que más me gustan son las gafas esas que tenés que son con la complexión de tu cara y... Thank you. You're welcome. De nada. Sí, en realidad son lentes de realidad vintage. ¿Qué hacías antes de entrar acá? ¿Qué hacías? Pará, van acá. ¿Ok? No me hables, estoy creando arte. Mejor sin filtro. ¿Esto qué estaba pasando acá? Nada, sé que los escuchás un rato, viste, tranqui estos ladris y después como que te habilitan cosas. ¿Cómo cosas? Y eso, no sé yo. Además es como la única manera que yo puedo hacer foco, ¿entendés? Pará. Disculpa, ¿vos le subiste el brillo a esto? ¿A qué? Porque me siento como saturada, ¿no? Como... ¿A qué? No, como... ¿Vos la editaste? No, no, sorry, me vino un insta moment. No. Bebu-18 sufre de una de las peores adicciones. Snapchat. El Paco de las redes sociales. Que al principio nadie, nadie cazaba a la onda. Nadie estaba en el tema. Me encantó. Interrumpo un poquito de... Todo, ¿eh? Todo. Me estabas contando. ¿Quién sos vos? ¿Qué quiero? No te conozco yo. El cerebro de Bebu-18 tiene memoria a corto plazo. Lo que no le permite desarrollarse como el resto de sus compañeros. Esta es una historia que me toca más de cerca Tal vez sea la que me trajo a este lugar Él es Gas Paul Mi hermano gemelo Y se define como el más simpático del grupo ¿Te gusta leer? Me dijeron que tenés un gran interés por la literatura Yo lo sé, pues soy tu hermano exitoso y te conozco bastante bien Me gusta, me gusta mucho leer, me gusta poder casar Me gusta Borges, me gusta la rana, la macu Me voy a recibir un poco en letra, licenciado en letra La pastillita Vení, chupame la pija, doctora puta Si ya te vi Gas Paul es adicto al Tinder Tiene el líbido más alto que el nivel normal de una persona Por eso tomaron la decisión de mantenerlo aislado y atado Del resto de sus compañeros Porque está enfermo, está mal Todos deseamos que se quede para siempre aquí Hoy crecí como ser humano Y espero que ustedes también Esto fue Todos Somos y Seremos Seres Humanos Hasta la Proxima Hasta la Proxima Hasta la Proxima ¡Gracias!